Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Chicos, en esta ocasión les traigo un nuevo episodio de la temporada 3 de PoeXDow. Recuerden que todos los créditos de este video van para pato.ar, síganlo por favor en TikTok. Él es el creador de este cómic que me ha gustado un montón, de verdad me volví súper mega adicta. Y pues ya saben, si quieren que siga reaccionando a los cómics de PoeXDow, por favor dejen su like al video y comenten ahí abajitos. Sin más que añadir, comencemos con la narración, reacción de este cómic. PoeXDow, temporada 3, capítulo 5. Ok, tiene ahí una advertencia al contenido. A continuación contiene imágenes perturbadoras para algunas personas, sangre, imágenes violentas y demás. Se recomienda discreción. Recuerden que en el capítulo pasado nos quedamos en que Poe se había lastimado el ojito con un martillo. Y creo que estaba viendo a Moi expresar su amor por Poe. Entonces, pues, a ver qué va a pasar. Nos vemos, dice Moi. Ok, está ahí todo súper mega feliz, caminando bajo la luz de la luna. Uh, ya le echó el ojo Dou. Ok, se está aproximando y Moi ni se lo espera. Solo tengo que encargarme de Dou y Poe. Será mío. ¿Encargarte de quién? Uh, no puede ser. Ok, se queda así como que... ¿Lo está viendo ahora de reojo? ¡Dou, amigo! No tienes que preocuparte. Solo quiero que te sientas mejor. Ok, ahora está un poco nerviosillo porque no sabe si Dou se lo está creyendo. ¿Qué es eso? Ok, está totalmente ya loco, esquizofrénico, vuelto toda una yandere. ¿De qué hablas? Hasta las palabras se distorsionan. No me digas que lo va a hacer. No. ¿Dou? Ok, el miedo en la cara de Moi. ¿Cuándo será el día que reacciones, Dou? Cada vez que te veo estás peor. ¡Ah! Ok, está escuchando los gritos de Moi. ¿Eso sonó a Moi? Ok, se va en chinga corriendo para ver qué está pasando. Ok, apenas le hizo como que un corte levecito. Creo que... Ajá, lo está intentando parar, ¿no? Con la mano. Esto sería más fácil si dejaras de forcejear. Ok, todo loco. No, ¿lo va a cortar en el estómago? Los descubrió. ¡Oh, por Dios! No puede creer lo que está viendo. ¡Ay, no puede ser! Poe x Dou, temporada 3, capítulo 6. Ok, nuevamente la advertencia. Trastornada. Impactada. No, pues... ¡Oh, y no puede ser! ¡Sí se lo clavó! ¡Dios! O sea, y la cara de felicidad de Dou, what the fuck! ¿Creo que lo va a hacer de nuevo? Ahora nadie va a alejarme de Poe. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¿What? Ok, cae. ¡Oh, no! ¡Pobrecito! O sea, tuvo que detener a su amigo de seguir cometiendo esos actos horribles. ¡Muy! ¡Rápido! ¡Oh, no! Está como que perdiendo la conciencia por todo... Pues por todas las heridas. Me estoy desangrando. No puede ser. No puedo creer que muera así. Ok, ¿fue por él? ¡Rápido, Moe! ¡Hay que irnos ya! ¡Vamos, Moe! Ok, está viendo como que todo super mega borroso. Está a nada de caer inconsciente. ¿Muy? Ok, ¿no puede moverse? ¡Muy! ¡Te estás desangrando! Pero tranquilo, te voy a ayudar, ¿ok? Está así como que todo... Todo... No sé, todo nervioso. Pero tranquilo, te voy a ayudar. ¡No! ¡Oh, no me digas que también lo va a atacar a él! ¡No puede ser! ¡Ay, no puede ser! Poe X-Dobu temporada 3, capítulo 7. Ok. Ya lo vemos ahí. Y es atacado. No sé si le aventó el cuchillo. Parece que sí. No, no puede ser que lo oyera. ¡Ay, no! ¡Su mejor amigo! ¡Uy, no! ¿Será que va a ir a seguir atacándolo? Está totalmente ido. ¡Dou! ¡Reacciona! ¡Por favor! ¡Perdóname por esto! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Perdóname por esto! ¡Ay, no! ¡Está llorando! ¡Pobrecito! Y literalmente el cuchillo es como si le estuviera haciendo una sonrisa a Dou, lo cual se ve muy, muy creepy. ¿Tú lo sabías, no? ¡Ay, no! ¡No me digas que se va a desquitar con él! ¿De qué hablas? ¿Tú sabías que Moe me quería quitar a Pou, no? No, es que Dou lo está viendo como una traición. Y él como que todavía no entiende qué está pasando. ¿Es por eso que haces todo esto? Entiende, él no es bueno para ti. ¡Por favor, Dou, detén todo esto! Y simple y sencillamente Dou está como que, ajá, en serio, están contra mí. Perdóname, Pou. Pero odio esa frase. ¡No puede ser! ¡Ay, creía que había recapacitado y se dio cuenta de que no! ¡No, no puede ser! Pou va a morir. ¡Oh, Dios! Y por mi culpa, sí, por... ¡Pendejo, Moe! Te pasaste de lanza. ¡No puedo permitirlo! No puedo permitirlo. ¿Será que le van a entrar así como que... Como el foie para poder detener a Dou? ¡Ay, Dios! ¡Le dio un puñetazo! ¡Ok! ¡Corre, Pou! ¡Ay, no, pobrecito! ¡Ah, no puede ser! Pou X-Dou, temporada 3, capítulo 8. Ok, más advertencias. Esto se está poniendo muy fuerte. Ok, está ahí llorando, pobrecito. ¡No puedo dejarte así! ¡Ay, Moe! ¡Hazlo por mí, Pou! ¡Oh! O sea, ya estás... Está sangrando de la boca. Ya está que no puede más con las heridas. Ok, ahí está Dou. ¡Uy, ese enojo! ¡No! Creo que va a ir tras Moya ahorita. ¡Sí! ¡Ay, no puede ser! Ok, lo detuvo. ¡Sólo corre! ¡Ay, no, Pou! ¡No, lo dijo ahí! No puede ser. Ok, Dou está como que... ¿Qué? ¡Nunca vas a matarme! ¿Qué? No debiste interponerte entre yo y Pou. ¡Uh! No, ¿será que lo está atacando en ese momento? Debo encontrar a Moe. Llevo horas buscando a Apotatu y aún no lo encuentro. ¡Mou! Sí. Creo que lo mató. ¿Será que está entrando en razón? Pero... ¿Qué hice? Ok, sí, ya. Corrección. ¿Hicimos? ¿What? ¿Será que tiene otra personalidad? ¿Quién dijo eso? ¡Ay, no! ¡No puede ser! Así nos vamos a quedar como... Una semana más, yo creo, porque no hay parte 9. ¡Ay, no puede ser! Ok, chicos, hasta aquí vamos a dejar el video. Espero que les haya gustado tanto como a mí. La verdad es que se puso muy, 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 muy creepy. Muy, 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 muy turbio. Y pues nada, si quieren que siga reaccionando a este cómic, ya saben, dejen su like y comenten ahí abajito. Si quieren recomendarme algún otro cómic, animación, webtoon, que sea de terror raro, bizarro, grotesco... Déjenme en el nombre del link abajo en los comentarios. Soy Katrina Crowe y nos estaremos viendo en un próximo video. Los amo, bebés. ¡Bye! ¡Gracias!